Imagen de las armas decomisadas en Cancún Foto de Infocro, Cancún, Infocro. Guión El titular de Seguridad Pública en Benito Juárez, Darwin Puca Costa, afirmó que la corporación a su cargo refuerza los operativos de prevención y vigilancia para dar resultados que garanticen la seguridad de los ciudadanos. En ese esfuerzo ha sido importante la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, y fuerzas armadas para agilizar el flujo de información, y reforzar estrategias como la del operativo Titán Región Segura. Puca Costa apuntó que, como resultado del reforzamiento de los operativos de seguridad en el municipio, la Policía Municipal logró, de enero a septiembre de 2018, el aseguramiento de 86 personas por portación de arma de fuego. En total fueron aseguradas 50 armas ese periodo, de las cuales 41 son cortas y 9 son largas. Adicionalmente, se fortalece el trabajo coordinado con las fuerzas del orden estatal, y federal y con las instituciones armadas del país, para procurar la tranquilidad en la ciudad, y lograr el Cancún seguro que la ciudadanía merece. La corporación colabora de manera coordinada en el reforzamiento del operativo Titán Región Segura, con el que se establecen áreas de atención prioritaria, a fin de inhibir y detectar actividades ilícitas, y tener mayor capacidad preventiva y reactiva ante eventos de alto impacto.